Amigos, feliz día para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de Green Juice, que es lo que ustedes tienen que saber para este fin de semana de nuestro lanzamiento o relanzamiento de nuestro Green Juice. Que como pueden ver, casi un año agotado. Qué pena con ustedes, pero muchos de ustedes que nos siguieron en las redes sociales supieron sobre las certificaciones, el proceso. Y pues hubieron otras cositas ahí muy interesantes que luego les comentaré, así sea en el futuro, para que ustedes escuchen cómo es el proceso, cómo uno ir mejorando la calidad de las cosas. Pero, en fin, este fin de semana, 23 de febrero, empezando a las 10 de la mañana hora del este, 7 de la mañana hora pacífico, 9 de la mañana hora central. Tendremos nosotros otra vez de nuevo nuestro Green Juice USDA Organic. Les pediré a ustedes un poquitico de paciencia con los envíos. Esperamos nosotros tener un volumen mucho más alto de lo que hemos tenido antes en cualquier otro lanzamiento de cualquier otro producto. Así que les pido que nos den por lo menos unos 2 a 3 días laborales para poder hacer su envío. También muchos de ustedes se preguntan que cuál es el mejor método de envío. Depende de ustedes. Hay muchos de ustedes que prefieren el UPS. Hay otras personas que prefieren el USPS. Sí les voy a decir, de costa a costa, USPS suele ser muchísimo más rápido el envío. Casi la mitad del tiempo. Entre más cerca de ustedes estén a Nueva York, más rápido va a ser el envío para UPS y USPS. Pero si ustedes están, digamos, como en Texas o California y quieren el envío mucho más rápido, USPS siempre va a ser la mejor opción. Pero sabemos que no todos los correos son iguales de USPS aquí en Estados Unidos. Hay personas que prefieren UPS. Toma un poquitico de más tiempo, pero suele ser más seguro para ciertas regiones. Ustedes verán. El precio va a ser igual, va a ser $48.99, el mismo precio de antes. El envío vale $4.99. Nosotros tenemos desde principios del año pasado, creo que fue, que nosotros cambiamos ya el free shipping, el envío gratis, para órdenes más de $75. Casi todo el mundo que ordena con nosotros siempre llega al envío gratis. Entonces, ya, el envío gratis les sale si ustedes ordenan, por ejemplo, dos green juice o si ustedes ordenan, digamos, un azufre, un liver detox. No, un azufre, un magnesio y ustedes piden el green juice, les sale gratis. Cada SKU, la suma de los productos es más de $75, el envío sale gratis. O sea, que ustedes ahorran un poquitico de dinero ahí. Para repasar bien rápido, viene para 50 días, vienen 400 gramos, 4.8 gramos son en forma de jugo. Que les comento, esto es lo más concentrado que ustedes van a encontrar hoy en día en el mercado. Les mencioné yo en el envío que si ustedes quieren consumirlo como si fuera equivalente a los otros que hay hoy en día en el mercado, ustedes pueden hasta utilizar la mitad de la dosis y le aguantaría para 100 días. ¿Quién hace eso, amigos? Nadie. O sea, está concentrado lo suficiente y la gracia es que ustedes lo tomen así, todo potente como es. Pero si ustedes ven que no son capaces de tomárselo pues así, entonces empiece con medio scoop, está bien también. Me van a preguntar ustedes que si para los niños también igual funciona, solo use menos de pronto un tercio o pronto un cuarto para que se empiecen. Es que la clorofila tiene muchos beneficios, pero al mismo tiempo puede como que en exceso o a una persona que no está acostumbrada, ustedes mismos saben, es como que le da esa sensación como que purgante. Entonces, si ustedes están acostumbrados a tomar jugos verdes o si ustedes ya están tomando el azufre orgánico, ya, el sabor de esto es muchísimo mejor que eso, no sé si les puedo garantizar. Pero nosotros verdaderamente no hacemos las cosas para que sepan bueno, porque para eso, pues como les dijimos en el video, está bien como para que ustedes se tomen una gaseosa o un jugo o un té. No, nosotros aquí lo que queremos es como que hierbas y plantas que nos ofrecen bastante propiedades y que sean más bien como que en el lado medicinal. 60% de nuestra fórmula es en forma de jugos y pastos verdes. Es lo más concentrado que ustedes van a conseguir hoy en día en el mercado. Les hice un envío, no sé quiénes ustedes lo vieron, pero hice un envío en el cual les enseñé yo dos productos muy populares de polvos verdes que venden hoy en día en los mercados, de los más populares que venden en Amazon. Les mostré yo la comparación del precio, que si nosotros cobráramos lo que ellos cobran, nuestro producto era para valer más de 100 dólares y no son mentiras. Ustedes que vieron ese envío, por favor déjenmelo abajo para que la gente vea de que no son mentiras lo que les estoy mencionando. Esto, si ustedes facturizan, ¿cuánto vale el programa, el alfalfa, el wheatgrass, el barley, la cebada, el alfalfa, el pasto de trigo? Está regalado, amigos. Todo es para ustedes, para que ustedes, pues obviamente se sientan mejor y toda la vida, ¿no? Bueno, tenemos pomegranate juice, carrot, chisandra, astragalus, kelp, chaga mushroom, banana. No utilizamos mezcla propietarias, no incrementamos el aspecto del color utilizando fórmulas como otras compañías que usan spirulina y chlorella, que eso lo hacen es como para ahorrarse pues el dinerito ahí, pero todo lo que ustedes están recibiendo es de la mejor calidad. Luego les digo, la única cosa que les pido, amigos, es que tengan un poquitito de paciencia con los envíos. Yo sé que muchos de ustedes han querido preordenar. Nosotros no nos gusta mucho como que ese modelo de negocio. Preferimos que cuando ya esté el producto y ya estén en nuestro inventario, en nuestra mano, ahí ya empezamos nosotros a venderlo y ustedes, seguros que ustedes lo van a recibir. Entonces, me despido. Lo pueden comprar ustedes en www.myvideoorigines.com Si tienen alguna pregunta, abajo en los comentarios. Envíos USA y Canadá. Canadá, ya saben, hay veces se tiende a quedar pegado en, dependiendo en qué ciudad sea de Canadá, hay veces frenan el paquete y luego le toca a uno que pagar impuestos y eso, pero eso es una responsabilidad de ustedes. Nosotros simplemente hacemos el envío, pero así suele ser para la mayoría de los países afuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre tengan ustedes eso en cuenta, que posiblemente eso puede llegar a suceder. Pero de resto, aquí hay ustedes, aquí en Estados Unidos, todo Estados Unidos, $4.99 el envío. Ordenan ustedes más de $75 dólares, les sale gratis. Ok, ya, sería todo. Nos vemos el sábado, www.myvideoorigines.com Y atentos para los próximos videos. Van a estar buenísimos. Les voy a enseñar ya a ustedes cómo corregir muchos de los problemas gastrointestinales que están habiendo en este momento debido al sobrecrecimiento bacteriano, al cándida, hongos, parásitos, todo esto. Si les menciono que lo único que ustedes van a necesitar de nosotros es el oregano oil. Que cuando nosotros solemos tener un volumen tan alto de ventas, se nos suele agotar otros productos. Entonces, posiblemente sea el caso, posiblemente no, uno nunca sabe. Pero por si ustedes quieren, van a querer seguir ese protocolo. Eso lo voy a estar enseñando yo este próximo semana que viene. Y déjenme decirle, yeah, fantástico. Ok, entonces, nos vemos para la próxima y los quiero mucho. Chao. Chao. Chao.